Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a tener una interesantísima conversación con los directivos de la Cámara de Caracas, que además cumple 120 años cumpliendo sus objetivos y también impulsando la industria, el comercio y la gerencia en nuestro país. Nos acompañan el doctor Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Caracas, también nos acompaña la doctora Diana Mayoral, quien fue presidente de la Cámara, y por cierto, la única mujer presidente en 120 años, lo cual es muy interesante, y el actual presidente de la Cámara de Caracas, el doctor Fernando Ezeberri. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En primer término, quisiéramos conocer un poco cuáles son los objetivos de la Cámara y qué misión cumple la Cámara, sobre todo ahora arribando a 120 años de actividades. Bueno, parece mentira, pero los objetivos han sido más o menos los mismos en los últimos 120 años, pero están perfectamente centrados en el hecho de la defensa del libre comercio, la defensa y la explicación de lo que deben ser los derechos de propiedad y, por supuesto, la promoción del libre comercio. Quisiéramos conversar también que el doctor Fernando Ezeberri, actual presidente de la Cámara, nos indicara cómo ha sido la evolución histórica de la Cámara en estos 120 años, qué objetivos han alcanzado durante todo este periodo de tiempo y qué nuevas actividades, misiones tiene la Cámara planteada. Bueno, primero quería agradecerte el hecho de que estés hoy con nosotros, que estamos celebrando 120 años. Para nosotros es un motivo de orgullo esta celebración porque no hay muchas instituciones en el país que estén cumpliendo 120 años de fundadas. Y hoy para nosotros de verdad que es un motivo real de alegría. Y te quería dar la bienvenida y dar las gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La Cámara de Caracas fue fundada el 22 de noviembre de 1893, época en la que el presidente de la República era el general Joaquín Crespo y el ministro de Hacienda de la época era Manuel Antonio Matos. La primera reunión se realizó el 22 de noviembre en las oficinas del Banco de Venezuela y el 10 de enero se nombró la primera junta directiva que estuvo conformada primero como presidente H.L. Bulton, primer vicepresidente fue J.L. Linares, secretario Carlos Helmut y tesorero Enrique Erazo. Los objetivos de la Cámara se mantienen todavía vigentes a pesar de que estemos cumpliendo 120 años que son la defensa de la libertad económica, del derecho a la propiedad privada y de la ética en los negocios. Y esos fueron los principios de hace 120 años y continúan siendo hoy los principios que nos rigen. Eso me permite repreguntarle, ¿considera usted que esa visión original de la Cámara, de esos empresarios que idearon, tuvieron esa visión que todavía está vigente, ¿por qué siguen vigentes? ¿Por qué siguen actuales esos principios? Te voy a leer, permíteme, te voy a leer el objeto que se puso en la Constitución cuando se constituyó la Cámara, ¿no? Que el propósito era que se ocupará de todo aquello que tienda al bienestar, mejoramiento y progreso de las industrias y del comercio del país. Y eso sigue hoy día vigente. Nosotros lo que buscamos es el progreso del país, crear riqueza, crear bienestar, crear empleo. Bueno, doctora Diana Mayoral, quisiéramos, sobre todo para nuestra audiencia, que nos ven familias, estudiantes, emprendedores, pequeños, medianos, grandes, de todo tamaño, quisiera que nos diera también su visión y de su participación histórica, porque ha sumado a labores de este tipo durante 120 años la Cámara. La visión que usted ha tenido como empresaria, como gerente, desde el punto de vista más femenino, ¿cómo ha sido esa evolución desde el punto de vista suyo? Y cuando usted ejerció la presidencia, ¿qué puntos fueron los fuertes en su ejercicio como presidenta? Nosotros, en la Cámara, somos un espacio que tenemos cabida para todo tipo de empresarios y nos nutrimos uno de los otros. La Cámara simplemente los agrupa y lleva adelante sus objetivos. Nosotros tratamos de buscar espacios comunes donde la gente escuche lo que está pasando en otras ramas. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos representantes del banco, tenemos representantes de industrias, tenemos representantes de comercio. Y cuando tenemos nuestras reuniones, cada uno expone cuáles son las cosas por las que está pasando, qué temas tenemos en común. Y es un espacio muy nutritivo que ayuda después a formar gerencialmente decisiones para cada persona. Yo puedo aprender de las cosas y de las dificultades que están pasando las demás. Y muchas veces podemos unir esfuerzos para poder salir adelante y poder enfrentar las adversidades que nos vienen. Durante el periodo que yo fui presidente de la Cámara, yo me planteé varios retos. Uno de esos retos era darle continuidad a la Cámara. En mi época de turbulencia que nos han tocado vivir, llevar adelante una institución de 120 años es una responsabilidad muy grande. Yo siempre pensé, yo dije, yo conmigo no se va a acabar la Cámara de Caracas. Yo tengo que pasar este testigo a otras generaciones. Otro de los retos que yo me planteé fue representar a la mujer venezolana. La mujer venezolana que sale todos los días a la calle, que tiene que desempeñar muchísimos papeles. Y yo dije, bueno, esta es la oportunidad de que mucha gente sepa lo que es una mujer venezolana y cómo queremos nosotros trabajar. Y yo creo que esos retos se cumplieron y pudimos pasar el testigo y dejamos en alto el nombre de la mujer venezolana para todos los que lo quisieran ver. Muy interesante. Nosotros vamos a continuar tocando estos puntos luego de la siguiente pausa, pero vamos a hablar en el siguiente bloque de ese tema de la renovación, de la transmisión, eso que usted indicaba, de la transmisión de ese testigo a otra generación, a otras personas, a nuevas personas. Es una manera de reciclar los conocimientos, de innovar y de no quedarse estancados. Ustedes son un ejemplo de eso y de eso precisamente vamos a conversar luego de la siguiente pausa. Ustedes son un ejemplo de eso y de eso. Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos en la Cámara de Caracas con sus directivos, el doctor Víctor Maldonado, quien es el vicepresidente ejecutivo, director ejecutivo de la Cámara, el actual presidente de la Cámara, el doctor Fernando Eseberri, y la expresidente de la Cámara, la doctora Diana Mayoral. Y estábamos tocando el tema de la renovación de la directiva de la Cámara, esa constante innovación y estar siempre activos y actualizados. ¿Por qué lo han hecho así durante 120 años? Bueno, porque es la única forma de evitar el peligro de que termine siendo la Cámara una carpeta que alguien se lleva bajo el brazo. A veces uno no lo entiende, porque estos países son muy jóvenes y tienen poca memoria. Pero cuando uno puede demostrar que ha habido una transición sistemática y ordenada y que cada uno de los presidentes viene con nuevas ideas, viene con nuevos enfoques, viene con una nueva iniciativa, pero además tienen el compromiso de no acabar con el proyecto que fundaron hace 120 años, pues entonces uno ve fortaleza. Yo creo que en Venezuela hay una diferencia tajante entre aquellas instituciones que renuevan sus autoridades y entre otras que agotadas, pues se queda un presidente de 10, 12 o 15 años. Estos últimos no son instituciones. Las primeras sí son, porque las instituciones son eso, renovación de sus autoridades y por supuesto renovación de sus ideas. Pero además vinculadas a una memoria institucional que se va transmitiendo. Cuando uno celebra 120 años y se da cuenta que en los 120 años hubo revoluciones, hubo presidentes mejores y peores, hubo dos guerras mundiales y a todas ellas se sobrevivieron. Hubo la transición hacia la democracia, pero también el largo invierno de las dictaduras. Entonces uno siente, uno ve la galería de presidentes y uno dice, oye, aquí en todas estas imágenes lo que se ve es fuerza, es capacidad de resistencia, es resiliencia y es una lucha constante por el mejor país posible en cada época. Sí, de hecho, bueno, estamos en el auditorio de la Cámara de Caracas y realmente llena de satisfacción ver la galería de presidentes, y ver cómo se ha actualizado la Cámara. Tengo entendido también, doctor Eseberri, que la Cámara tiene nuevas iniciativas, está ejecutándolas actualmente, sobre todo para ampliar el rango de acción y los beneficios que tiene la Cámara para todos los empresarios de Caracas. ¿Qué puede decirnos a propósito de eso? Sí, nuestro empeño es en renovar también la Junta Directiva y todos los años tenemos que nombrar cuatro nuevos directores y de los cuales queremos que anualmente por lo menos dos sean jóvenes, como una forma de renovar la Junta Directiva, que pensamos que eso es fundamental. Por otro lado, en este momento tenemos también el propósito de que la Cámara, siendo la Cámara de Caracas, no solamente esté al servicio de nuestros afiliados, por supuesto, pero que también recibamos aquí a todos los empresarios que hacen vida en Caracas, pequeños comerciantes, medianos, estén o no estén afiliados a la Cámara. Por eso, este año, por primera vez, tomamos la iniciativa y queremos conformar lo que hemos llamado el Consejo Empresarial de Caracas. Ya realizamos la primera reunión en el mes de julio, que fue bien interesante, inclusive nos llegaron pequeños comerciantes de toda la zona de Antímano, para que los ayudáramos a formar su asociación y los estamos apoyando en eso. Y bueno, de alguna forma servir de apoyo también a todos esos pequeños comerciantes de los mercados populares. Básicamente, la idea es que tengamos un espacio para reunirnos todos, para hablar de nuestros problemas, de todo lo que nos está afectando y de cómo podemos apoyarnos unos a otros. Doctora Mayoral, ¿qué puede decirnos en cuanto a la innovación, la incorporación también, la que menciona usted, importante, de la mujer venezolana? Sobre todo porque hay muchísimas mujeres emprendedoras en nuestro país. Considero que tienen una fuerza envidiable y que, de alguna manera, se han impuesto, inclusive, en términos corporativos, empresariales. ¿Qué puede agregarnos en ese sentido? Nosotros en la Cámara realmente no manejamos el tema de género como tal. Tenemos mujeres incorporadas, son directores de hace muchísimo tiempo. Hay personas nuevas, mujeres, que han ido entrando en este proceso de renovación que venimos hablando, de tratar de meter gente joven. Y realmente no hay una distinción de género entre un participante masculino o una femenina. Y eso ha sido una de las ventajas de igualdad que hemos tratado de mantener dentro de la Cámara. En una oportunidad a mí me preguntaron que si a mí me habían escogido en ese momento porque no había mujeres y yo era la mujer. Y yo creo que eso nunca fue un tema. Simplemente ni es un tema en las reuniones. Ahí el tema del género es simplemente un tema que no estamos tocando. Y sí hay muchas mujeres emprendedoras en este país. Mujeres que quieren salir adelante y que trabajan igual que cualquier otra persona. ¿Por qué consideran ustedes que la Cámara de Caracas es útil? Por lo mismo que hemos venido hablando. Mira, son espacios donde podemos hablar de las cosas que no son comunes. Podemos aprender de las cosas que están haciendo otras personas. Podemos conocer de otras áreas que no son exactamente el área donde nosotros nos estamos desarrollando. Nosotros tenemos una variedad grandísima de afiliados y de directores dentro de nuestras reuniones. ¿Qué es lo que hace que se nutran esas reuniones? Esa reunión. Como estaba diciendo Fernando, queremos ser un espacio de representación para todo el comercio de Caracas. Otra de las cosas que hemos manejado con frecuencia es el tema de la ciudad como tal. Y darle un apoyo a esa ciudad. Ser ciudadanía. Nosotros como comerciantes no solamente nos vamos a dedicar a lo que es nuestra actividad central de comercio o de industriales, en el caso de la Cámara. Nosotros también estamos trabajando en el área de la cultura, en el área de desarrollo de muchas otras actividades dentro del marco de la ciudad que nos da cobijo para poder ejercer nuestras actividades. Vamos a continuar tocando el tema de la expansión de la Cámara para sus próximos 120 años, luego de la siguiente pausa. La Cámara para suscríbete. La Cámara para suscríbete. Gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos. Hoy conversando con la directiva de la Cámara de Caracas y sobre las actividades que han realizado durante 120 años. Y nos quedamos en el punto de qué va a hacer ahora la Cámara de Caracas en sus próximos 120 años. También el tema de cuán útil ha sido la Cámara para las actividades gerenciales y corporativas en nuestro país. Sí, yo quisiera hablar sobre la utilidad de la Cámara y la utilidad que le puede ofrecer la Cámara a sus miembros y a los que no son sus miembros también. Básicamente nosotros apoyamos a nuestros miembros con talleres que realizamos aquí en la Cámara. También tenemos vínculos y relaciones con las principales alcaldías de Caracas y son afiliadas de la Cámara las principales empresas del país. O sea que de alguna forma también les podemos servir de comunicación a esos pequeños empresarios con esas grandes empresas que están afiliadas a la Cámara. Mi deseo para los próximos 120 años sería de que todos aquellos que realicen actividades económicas en Caracas estuvieran afiliados a la Cámara. Quería poner un ejemplo, en esa primera reunión que tuvimos del Consejo Empresarial de Caracas salió que uno de los temas de mayor inquietud era el de seguridad. Y entonces preparamos en el mes de septiembre todo un día, una mañana, con expertos en seguridad hablando del tema. Bueno, eso, son pequeñas cosas, pero también podemos hacer pequeñas y grandes cosas por nuestros afiliados. Y está bien, o sea, yo percibo, porque nosotros también hacemos investigaciones de ambiente corporativo, investigaciones de mercado, y sí percibimos que hay una preocupación en los emprendedores, los nuevos emprendedores, los empresarios ya constituidos en cuanto a la continuidad de sus actividades, mantener, digamos, el ritmo productivo que el país necesita y saber que la Cámara de Caracas puede dar ese apoyo es muy importante para ellos. ¿Qué nos puede agregar, doctora Mayoral, en ese sentido? Sí, siguiendo la idea de Fernando, nosotros estamos abiertos para cualquier tipo de consulta o de apoyo. Hemos hecho en oportunidades gente que se ha acercado con alguna duda sobre cómo llevar a cabo una actividad o, como dice Fernando, en grupos o individualmente. Y teniendo contacto con las alcaldías muchas veces hemos logrado hacer el puente para permisología o para adiestramientos en particular. Nosotros pensamos que esto debe ir ampliando en el futuro. Y en la medida que nuestros propios afiliados vayan creciendo, pues la Cámara se verá en la necesidad de ir adaptándose a las nuevas exigencias, como lo ha venido haciendo durante estos 120 años. No es lo mismo la Cámara que se fundó a la Cámara que tenemos ahorita. Las tecnologías cambian, los momentos cambian, y nosotros nos hemos ido adaptando. Somos muy participativos en todo el tema de redes sociales y en transmitir información a nuestros afiliados y a las personas que tenemos cerca. Información que a lo mejor la han visto y en otras oportunidades no, pero información que puede ser valiosa para el desempeño de sus actividades dentro de la ciudad. También es interesante para los emprendedores, las personas que nos ven, estudiantes que nos ven, el tema referido a la búsqueda de información valiosa, sobre todo de inteligencia de negocios para enfrentar nuevas situaciones. ¿Qué nos puedes indicar en este sentido, por favor? Bueno, mira, uno de los eventos más importantes de la Cámara es lo que nosotros llamamos el encuentro empresarial. Y no hay nada que acerque más a ese plano de inteligencia del saber ser y hacer que colocar a los estudiantes en la posibilidad de conocer empresarios, de discutir con ellos, de dialogar, de hacer redes y de entender cómo se construye en este país, con estas circunstancias, un negocio exitoso que se puede mantener y cuáles precisamente son las competencias que deben tener esos empresarios y los colaboradores de los empresarios de las empresas para salir hacia adelante. De tal manera que, como lo decían Fernando y Diana, este espacio de la Cámara, de apertura, sin mezquindades, sin entender la competencia como algo excluyente, sino incorporativo, redes de solidaridad, redes de ayuda, redes de confianza, de contacto, sentirse acompañado en circunstancias en las que a veces uno efectivamente necesita compañía, apoyo, un hombro. Pero todo eso, digamos, es la Cámara de Caracas, ha sido la Cámara de Caracas y esperamos que siga siendo la Cámara de Caracas mucho más allá de esta época y cuando ya nosotros seamos, algunos de ellos, como ellos, un cuadro colgado y otros simplemente una mera relación en alguna crónica que se haga de esta época. Querías agregar algo, ¿no? Sí, que hay temas que nos preocupan también, que afectan al bienestar de todos los habitantes de Caracas y de todos los que hacen vida económica en Caracas, que eso también nos preocupa. Y, por ejemplo, nos preocupa el tráfico en este momento. Pensamos que es increíble que todavía todas las gándolas que tienen que circular entre el occidente y el oriente del país tengan que pasar por el medio de la ciudad en vez de que haya una vida que circunvale a la ciudad y que no tengan que pasar por el medio de la ciudad. Nos preocupa también el futuro de La Carlota, que eso no puede ser otra cosa sino parque para que lo puedan disfrutar todos los caraqueños. Y, evidentemente, que también nos preocupa todo el tema de seguridad. O sea, que esos temas que afectan la vida de los ciudadanos, de todos aquellos que hacen vida en Caracas, también nos preocupan. Es interesante ese hecho que menciona, porque las empresas, los empresarios, todo eso está constituido por personas que son ciudadanos. Entonces, la preocupación por lo social es vital. Y eso lo vemos en muchas actividades que realiza la Cámara de Caracas. ¿Qué piensan hacer en estos próximos años en ese sentido? El aspecto social, el aspecto de desarrollo de ciudadanía. Víctor, ¿qué les agrega? Mira, nosotros siempre hemos estado atentos. Comenzamos por una línea de reconocernos también en la gestión y en el comercio pequeño de toda la ciudad. Esa posibilidad nos permite tener una mejor conciencia de lo que significa. Lo segundo, intensificar la relación con las alcaldías y utilizar toda la autoridad que pueda tener una institución de tantos años, que ha demostrado más de una vez la mejor de las buenas fes y la mejor disposición para hacer de Caracas una ciudad para todos. Bueno, seguir dialogando, seguir proponiendo soluciones y seguir insistiéndole en que hay cosas que hay que resolver. Yo creo que a veces es por abandono del tema que no se han resuelto cosas como la circunvalación, que se abandona el tema del tráfico o del rol tan útil por un lado, pero tan caótico de los motorizados en nuestras principales calles de avenida o de la seguridad. Bueno, estar atentos, estar allí, ser parte de la ciudad y además, digamos, aportar ideas y empresas. Finalmente, doctor Fernando de Severi, como presidente de la Cámara de Caracas, ¿qué mensaje quiere transmitirle a la población en Venezuela, especialmente en Caracas, a los empresarios, a los trabajadores, a los gerentes, a los emprendedores? Sí, yo diría que hoy más que nunca es importantísimo que todos nos apoyemos y que estemos unidos. A nosotros nos duele el país, nos interesa el país, queremos generar bienestar y riqueza y empleo. Y para eso estamos. Sentimos al país realmente nuestro y aquí todos tenemos que trabajar por Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a la directiva de la Cámara de Caracas por estar aquí con nosotros, Gerencia para Todos. Además, les agradecemos poder hacer este programa en este maravilloso auditorio y queremos invitar a nuestros televidentes a acercarse a la Cámara de Caracas y conocer las ventajas de su afiliación, las ventajas de la información que ofrece a todos los emprendedores en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. Gracias. 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 Gracias.